Uno se cree que las mató el tiempo en la ausencia. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan, asume fe con hojas muertas. Que el viento arrastra ya aquí. Que te sonríen tristes. Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.